Hola a todos mis seguidores de Arendelle. Estamos con Luis México, Joe Samusilla. Es un nombre italiano, ¿no? Sí, bueno, tengo por ahí ascendencia italiana, pero toda mi familia, mis papás, mis abuelos han nacido en La Paz, en California, en sur de México y yo también, porque por ahí decía que era italiana. Bueno, Lupita Joe también viene de Back California. Así es, pero ella es Back California Norte de México y yo soy de la misma suerte que ella tiene. Esperemos, esperemos que sí. Bueno, te cuento que tu credit de noche en las fotos oficiales en nuestra página nos ponemos la mejor. Tu vestido rosado, samurano, divino. Sí, mira lo que pasó con este vestido, les voy a contar en exclusiva para ti. Este vestido era diseñado para la final o para la semifinal, pero lleva un encaje enorme abajo. Es lo que hace el detalle del vestido, ¿no? Que se vea increíble la lenticuela. Los detalles. Pero luego caminarlo es imposible. Entonces yo dije, ¿qué hago? Lo corto y pierdo un vestido, o sea, increíble. O hago otro, totalmente otro, o sea, es otra cosa totalmente increíble, también, bellísimo. Y ese vestido lo amo y lo dejo para las fotos que se vea increíble. Es increíble para nosotros. Entonces, de cortarlo y que fuera diferente, decidí mantenerlo así y que se ve increíble fotos. Bueno, necesitan algo más fácil de caminar y mostrar tu patadera increíble. ¿Cómo es tu vestido mañana? ¿Puedes contar un poquito? Un poquitito. ¡No! ¡Ya les dije mucho! Ok, preciosa. Ahora, ¿cómo se fue con tu figurista con los jurados? Fue muy bien. Me siento más relajada, más tranquila. Creo que es una de las pruebas más difíciles porque es cuando los tienes a todos lesionándote y que quieren ver tu personalidad, quieren ver qué es lo que traes para ofrecer. Entonces, por ese lado me siento tranquila, sobre todo que es en poco tiempo. Entonces me siento muy tranquila de que hice un buen trabajo y por ese lado me siento satisfecha y espero que eso me dé el pase a las 15 finales. Yo pienso que ella puede llegar más lejos de Dinseng, ¿no? Entonces, nos esperamos mañana con su actuación en las preliminares. No se lo pierdan. Ok, chao.